Conocer en terreno los avances en materia de sustentabilidad de las compañías mineras El Tesoro y Esperanza, así como del proyecto Distrito Minero Sentinela, fue el propósito de la visita que realizó el Comité de Sustentabilidad del Directorio de Antofagasta PLC. Hemos venido a visitar Esperanza, Tesoro y el Distrito Minero Sentinela, objeto de ver cuáles son los enfoques, la política, procedimientos que se están utilizando en estas compañías y en estos proyectos en las materias de sustentabilidad. La visita consideró un extenso recorrido por las instalaciones de Esperanza, entre ellas el depósito de relaves espesados y el mirador planta, así como del Tesoro, destacando el interés por el funcionamiento de la planta termosolar. Impresionado por lo que yo vi abajo en las operaciones, buena calidad, muy responsable, alto nivel de housekeeping, y gente bien comprometida en su trabajo y la empresa. Todas las presentaciones que hemos recibido de los distintos ejecutivos de la compañía han apuntado a una excelencia en lo que es ámbito de seguridad. La jornada también incluyó un recorrido al sector donde se construirá Esperanza Sur y Encuentro, finalizando con una visita por la localidad de Sierra Gorda. ¡Gracias!